Música Eres tu mi alegría, te pido no te alejes No se que es lo que haria, si tu amor vida mía por favor no me dejes Ya estoy acostumbrado a darte mis amores Todo lo mejor que tu me has dado ya está mas que comprobado que no habrá otro regore Porque tu eres mi alegría, no pienso en el corazón, tu sueño de noche y día eres mi única ilusión Porque tu eres mi alegría, yo no se que voy a hacer, hasta que te moriría si me niegas tu querer Eres tu mi alegría, te pido no te alejes No se que es lo que haria, si tu amor vida mía por favor no me dejes Ya estoy acostumbrado a darte mis amores Todo lo mejor que tu me has dado ya está mas que comprobado que no habrá otro regore Porque tu eres mi alegría, no pienso en el corazón, el sueño de noche y día eres mi única ilusión Porque tu eres mi alegría, yo no se que voy a hacer, hasta que te moriría si me niegas tu querer Ya estoy acostumbrado a darte mis amores Todo lo mejor que tu me has dado ya está mas que comprobado que no habrá otro regore Porque tu eres mi alegría, no pienso en el corazón, el sueño de noche y día eres mi única ilusión Porque tu eres mi alegría, yo no se que voy a hacer, hasta que te moriría si me niegas tu querer ¡Venga el aplauso amigos para Frontera Tropical de Miguel Alemán!